Una samba que es de un gran artista que admiro, que es Nahuel Lobo. Capaz me gusta improvisar siempre, esta me la estoy aprendiendo, así que por ahí está bueno. Se llama Samba Tuya, se la voy a dedicar a todas las personas que me han apoyado y que están siempre ahí al pie del cañón para que nosotros los artistas sigamos adelante. Muy bien. Hoy amanecí en tus sueños, descalzos por amores tan mal pagos, deseando que la vida me devuelva sonrisas que cuando puedo te saco y busco justificar dejando que el amor llegue con calma y busco la manera de apañarte y canto así te levanto el alma. Si zambas hay muchas pero este es solo tuya, prisionera de tus sueños, de los míos, de los nuestros, que se meten como un beso en mi ventana. La alegría de escuchar como la canta, esta samba es tuya cuando vengas a buscarla, deja que la lleve el viento hacia caricia tu cara. Cuando veas que tu cielo triste lloré, acórdate que yo canto para vos. Si zambas hay muchas pero este es solo tuya, prisionera de tus sueños, de los míos, de los nuestros, que se meten como un beso en mi ventana. La alegría de escuchar como la cantas, esta samba es tuya cuando vengas a buscarla, deja que la lleve el viento hacia caricia tu cara. Cuando veas que tu cielo triste lloré, acórdate que yo canto para vos. Cuando veas que tu cielo triste lloré, acórdate que yo canto para vos. Para vos. Muy bien. Bueno, acá no se escuchan los aplausos, pero están aplaudiendo los chicos acá en el control. Así que bueno, muchas gracias por esta samba Andrés, muy bonita. Y bueno, a mí me dan ganas de bailarla también. Sí, le hubieras bailado. Espero que pronto nos encontremos en alguna peña. Para los que no saben, Ana Ansor canta también. Ah, canto. Sí, sí, canta, sí canta. Ahora dice que no. Acá nuestro cantante es Omar, que todavía no cumple un desafío que tiene, que tenía que cantar tango y se viene haciendo el otro. Ya lo vamos a poner ahí a prueba, me parece. Ya después cuando yo ensayo... ¿Cuándo? Cuando quiera. Ah, cuando quiera. Listo. Listo. Ya después cuando yo ensaye ahí, bueno, a lo mejor cantamos algo. Cantamos algo. Pero bueno, ahora sí preguntarte Andrés qué es lo que viene para adelante, qué tenés proyectado, qué se viene en tu carrera. Se vienen muchas cosas lindas. Bueno, ahora ya está en el horno mi nuevo sencillo que estamos trabajando con Cristian Jorquera a pleno. Me tuve que ir a Buenos Aires y bueno, quedó ahí en el horno. Se estuvo cocinando en mínimo, pero ahora dentro de poco va... Ya está a punto. Sí, sí. Ya lo vamos a sacar. Es una canción muy significativa para mí personalmente. Es una onda nueva en la que estoy incursionando yo. No es, no es folclore, pero sí tiene muchas características de ello. Así que también tenemos un par de fechas. El sábado tengo que tocar ahí para uno en un evento de los maestros en Rivadavia y el domingo cantamos acá en... ¿Cómo se llama en el evento este de la juventud? Fiesta de la primavera. Fiesta de la primavera y donde están un montón de artistas, un montón de artistas que... Muchos locales y eso me puso muy contento porque hay muchos artistas locales que por ahí siempre peleamos para que... Para que tengan un espacio. Sí, para que pertenezcan a ese lugar que es el que se merecen. Porque la venimos llamando, siempre lo digo. Nada, también el apoyo es siempre incondicional en el tema de las redes sociales. Hoy en día, para los que quieran seguirme en las redes sociales, subiendo contenido en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Siempre es como Andrés Cantos, no es muy difícil. Claro. Así que apoyar desde ese sentido también está bueno. Así que nada, y bueno, agradecerte a vos, al equipo que está acá siempre para brindarle a la gente un rato agradable. Y seguramente más adelante vamos a volver. Me gustaría venir con todos los chicos algún día al equipo mío para brindar un mejor show y no tan acústico siempre. Así que... Bien. Bueno, sin duda, seguramente en algún momento se va a dar. Y bueno, seguramente para los que quieran escucharlo Andrés, es justamente todo lo que he estado haciendo. En este evento del domingo 18, en el Estadio del Bicentenario de San Juan, en Pocito, va a estar dando este show en lo que es la primavera. Y es con entrada libre y gratuita, así que todos pueden sacar sus entradas, que es lo que hemos estado contando a lo largo de la semana. Y ahí nos vamos a reencontrar también. Sí, sí, ahí vas a estar vos. Porque bueno, yo tengo la tarea de presentarlos a los artistas, así que nos vamos a estar encontrando. Y seguramente con todas las personas que vayan a disfrutar de este evento. Así que bueno, me alegra un montón, y me alegra un montón que sigas trabajando. Y yo lo voy a presentar siempre como un artista, porque en la voz lo presentaban como policía, pero él es un artista. Gracias. Él es un artista. Así que bueno, mil gracias por estar acá, por tomarte el tiempo y por compartir siempre con nosotros con la mejor onda. Muchísimas gracias a todos. Bueno, siempre un beso grande para toda la gente que me apoya y que apoya siempre a los artistas. Bueno, ¿nos vamos a una pausa, Marita? Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más sobre lo que pasa en San Juan.